Hola a todos aquí de más comentando Resident Evil Raccoon City y estamos en esta zona de Spec Ops que han dominado y claro estamos luchando contra ellos, además de, sí, justamente esto, las cápsulas que ya mandan Umbrella y traen este bicho, bueno no solo uno, hay un par me parece, a ver, y son jodios pero bueno, ahí está el otro, son jodios pero ya veis, es lo que toca no, aunque Umbrella en este sentido le está poniendo un poco la pata, porque somos Umbrella no, pero no sé que bien bien ha pasado, que digamos un policía ha escapado o tiene información, nos mandan matarlo pero claro, se ha escapado y no sé pero parece que nos ha abandonado un poco Umbrella, nos ha bajado ya sin, bueno, haced lo que podáis, pero bueno, nuestro objetivo es ir ahí, no sé, ven bien, el esquí guardo creo que hay que recuperar o encontrar al superviviente, simplemente, a ver, munición, vale, va, toma vale, el otro donde está, vale, ahí, uy, se han cargado, va, no pasa nada, Spec Ops lo que faltaba, va, a ver si podemos ir salvando a la bueno, vamos el compañero y así nos ayuda, ¿no? ah, toma de nada, ah mira, genial no, porque me tienen ganas a mí atorredora, vale mierda, estoy infectado vale, suerte que tengo el viral este ante infección, porque si no estaría a otro barrio a ver, poco de vida mierda, nos podemos haber curado juntos a ver, metrera, perfecto bien, 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 bien cúbrete, ahí te cuesta, eh estoy sangrando, pues te esperas porque no veo ninguna planta ni cosas restas ahí hay una uff, aquí sí que hay soldados estos a ver, a ver, a ver, vale un momento, que termino con esto ahí, ahí, uy ostia a ver, vale este solo queda vale, y ahora ya por aquí vale suerte que hay las guías estas, eh, porque ni idea ni idea ni idea mira, munición ahhh le he coge munición, sí mierda mierda, mierda mierda a ver ahhh muertos ahí munición genial ah, hierba verde ah, sí, genial munición, sí granadas estoy bien vale munición genial continuamos esto ya está limpio vale bueno voy a coger eso aparte de munición aquí hay esto voy a dejar la planta porque como no me curaré bastante bueno nada me curaré a ver, a ver pues mierda hola genial genial y por qué me salen estos problemas ahora francamente es para tocar las huevos, eh porque no no estabas ahí en lugar seguro es que nos metemos en problemas pero claro solo le puedes disparar la cabeza, eh si, si sin sangre ahí no, cuidado 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 vamos ánimo, venga uy, casi opa ahí, ahí hola es muy feo ¿lo sabías? opa ¿cómo? ¿que hay dos? espera, espera, esto no, 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 no esto no lo habían dicho, eh ah, que hay dos, genial es que uff, vamos a este primero hostia pero ¿cómo puede ser esto? ya no puedo con uno imagínate con dos mierda corro, corro, corro a los tyrants a los tyrants ah, claro hay que derrotar los los dos, encima no ha bastado con uno a ver si te puedo curar si naces no, no puedo ah, mira, ahora sí si, están todos muertos mierda, no me gusta metralleta esta porque tengo que recargar el flimitar metralleta no, ¿dónde está? no yo quiero mi... ah, ahí está mira, ahora, ahora vale, y... 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 noó... soy buen compañero aaaaaaah, ahhh, si vale, al ochar los entretañase un poco mientras, mierda mientras nada Estamos pulsados todo el rato, ¿eh? Ay, si tengo que arreglar. Toma ya. Un regalito. Además, unas putadas solo puedes disparar en la cabeza. Porque son tan grandes. Vale. La pregunta es, ¿hay alguna otra forma de matarlos? Porque estoy fatal de vida, espéte. He visto una planta por ahí. Sí, 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 sí. Voy a comparar a los compañeros. Vale. ¡No! Venga, ya. Entreténlo, entreténlo, entreténlo. No, 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 no. Ahí, planta, planta. Vale, este... Ah, mierda. No, déjame salir. No, ¿qué haces? La pregunta es, ¿qué haces? Por Dios. Vamos, disparad. Ey. Claro, es que hay dos y es una putada. Joder, el compañero está fatal. A ver si esto le sirve. No. Es que ni los... Vamos, disparad, hombre. ¡No! Me ha pillado. Ahí hay que ir con cuidado, ¿eh? Me estamos quedando sin vida. Vale, con la planta. Pero, ¿pero no se morirán nunca? ¡Hostia! De frente me he encontrado. A ver, sí, 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 sí. Sí, no. Vale, caes, 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 caes. Uno menos. Mierda. Vale, soy yo solo contra él. Si pudiera... Mira, perfecto. Vamos a la verza. A ver si... No, me trae edad. Uf, ¿de qué me ha ido? Vale. Va. Ya sé, curarán solos. A ver. ¿Vas a hacerlo? Apártate de mí. Ay. ¿Mando? Que os ven también. ¿No hay respuesta? ¿Te parece que estén respondiendo? Nos han dejado tirados. Mal asunto, ¿eh? Entonces nos espera una noche muy larga. Muy larga, sí. Bueno, por res. Tradición. Pues vamos. A ver qué tal. ¿Sea? Continuamos con esto, sí. A ver qué... Redención. Mal asunto, ¿eh? Muy mal asunto. A ver qué pasa ahora, porque claro, si nos han traicionado y ahora estamos ahí tirados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí manada de lobos. Estamos inmovilizados, destruyendo hordas de sus preciadas bows. Nos convendría evacuarnos. ¡Mando! ¡Deberé evacuarnos de inmediato! ¡Sáquennos de...! ¡Aaah! ¡Que os dan! ¡Mando! ¡Si nos escuchan! ¡Necesitamos extracción inmediata! Equipo Delta, adelante, cambio. Equipo Delta informando. Nos han impresionado vuestras acciones. No importa lo mío. La Administración cree que nos precipitamos al buscar vuestra unidad con cierta dureza. Por tanto, aceptamos de mala gana la solicitud de extracción. Sin embargo, antes de realizarla, debéis encargaros de los espías que se han infiltrado en nuestro laboratorio. El nuevo objetivo es ir a la instalación, identificar a los espías y matarlos. Transmitiendo coordenadas. Nos debéis algunas respuestas. ¿Por qué? Fin de transmisión. Mando. Cambio corto. Vale. Pues a descubrir los espías estos. Vale. Van a spray, por si acaso. Vamos a la cima. Por el tren. ¡Uy! Tengo cerrado. Bups, ¿entonces? Ah, por el puente, claro. Estos han visto en diferentes, ¿eh? Son como más, no sé. Feos son iguales, ¿no? Pero... La mina... Coger datos. A ver, tampoco tengo munición. Esto es genial. A ver. Munición. No vaya, ya. Vamos, hombre. Falta munición. Ah, mira. Para identibilidad. Munición. Esto ya está a tope. Joder, cuántos tíos. Maldita sea. Me falta munición. Han saboteado los controles del ascensor. Hay que usar el ascensor del tren para acceder a los nubes. Vale, pues a defenderlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sube. Ahí vienen más. Ah, estos son los rojos, estos. Sin munición de pistola. Increíble. Increíble, ¿eh? Me he chupado toda la munición. Voy a buscar. A ver si hay estos. Subo al ascensor. Vamos con la granada. Vamos, para arriba. Más tíos estos, por favor. No entran más. A ver si hay munición o algo por aquí. No, nothing. Cuesta matarlos, ¿eh? Aunque sea con un arma... Cuchillo, ¿no? Cuerpo, cuerpo. A ver. Es decir, ¿qué hay? Director. Ahí, ahí. Vale. ¿Y esto que es abierto? ¿Que es simplemente que puedes bajar más o...? Sí. Adiós. Vale. ¿Saltan algunos? O no. Dame, aquí hay... Una mano. Joder, no jodas. Pasitos estos, no. Madre mía. La masqueta de racón. La masqueta de racón. A ver, munición, estoy bien. Mal, vale. Voy a seguir con esta arma. ¿Qué te pasa, tío? ¿Está bien? A ver. Joder, sé que está abajo esto. Madre mía. ¿Ahora sí o no? Vale, hemos terminado. Vale, munición, que ya tengo. ¡Oh! Los compañeros. ¿Han venido a por mí? ¡Hada, wow! Atrapa en infiltrado. Vale, munición a tope. Vida a tope. ¡Uy! Minas, tocando huevos. Ah, está instalado. Uh, que estoy mal de vida. Hostia, se me ha dejado mal. A ver, las plantas. ¿Eh? ¿Que no hay más plantas? ¿Eh? Estaba lleno. ¡Oh, Dios mío! Pues he estado todo lleno de vida y de todo. Ay, con cuidado, va. Ahora sí. I'm sorry. A ver, primero he manchicado un poco, a ver si se marcha o algo. No, pues no aparece. Va, pues voy a tirar rápido, a ver si conseguimos. Al menos. Aparo un poco. Cúbrete. Vamos a disparar un poco. Vale. Ahora se marcha, ¿no? Vale, genial. ¡Ay, no! Me está quemando. A ver. Voy un... Voy un momento. A curar. Munición. No. Curar, curar. Ahí. Ah, mira, si es un spray. Bueno. A ver, ¿qué nos dice esta perseguidora? Bueno, no. Nosotros perseguimos. A ver, ¿qué nos dice esta perseguidora? Ah... Y mirad también a esos spec ops. Spec ops, ¿aquí? Voy atrás. Vamos. Vamos. No. Por ahí. Encuentra camino al fondo del lavatorio Uy Vida, munición, granadas Vamos a pasar un poco rápido Porque son zombies A saco Activamos, exacto Vale, y aquí Munición Esto tiene mala pinta Vale, esto Buf, ahora entiendo la caja de munición Uy Ahí, no Vale, no se ha metido Que hay que darle otra vez O algo Objetivo Me manda más para abajo, ¿no? Recargo Pero aquí Que se... bueno Mato primeros estos A esto Ah, sí Vale Y queda bueno Pues ya está No ha sido tan difícil, ¿no? Sí Pues limpio Limpio Upa Pensaba que era aquí Munición Tope Vamos Opa O no Prásitos Camas de seguridad Destruidas Suerte que ha hecho Un poco de Digamos De cebo, ¿eh? Porque si no Vale Sería que había algo Bueno A ver Por aquí, ¿no? Sí, claro Buf Un bañito Pesados estos, ¿eh? Vale Vale, muerto Sin munición Y alba Listo Sí Múete 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 Un chaco está muerto. Vale. Limpito. Hay otra caja, pero estoy bien. Y aquí... Vale. Autodestrucción. ¿Qué demonios pasa? Porque se ha activado la autodestrucción. Y ir a la sala de control. Mierda. ¿Esto qué es? Escopeta, sí. Mola. Vamos a usar. Y... Intelectuar. Hostia, los bichos se escapan. ¿Qué tal? Un asunto. Un asunto. Un asunto. a ver objetivo por ahí a ver si puedo ir sin ah pues si porque estos voy a cubrir a ver para asimpliar un poco gastar barras venga que hagan el trabajo eh pues si se van vamos cúrate me da igual a mi es que veis por favor tres ahora vale retirada os siento mucho adiós plantita a ver a ver si aparecen ahora los compañeros vale opa mierda dos ahora joder ahí hay otro doce balas creo que son suficientes creo donde se ha ido vale sube zombies zombies escapa al complejo vale dispersaos tienen que andar por aquí cerca uy pues la chica pues debe estar munición si a ver a ver hostia estoy soldado a heavis eh pero es que corren y todo vale 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 vamos a ir a tope uff ah mira la planta genial ah curarse Ah, ahí Ah, ah, por ahí Ah, aquí, sí, sí A ver Uy, vídeo Ups Mierda Oh Por favor munición Que me va a venir ese bicho Y la vamos a liar Ah, tiene ahí el Un puto, eh, débil Creo, eh Cuidado, va, salte ahí Ahí, ahí, para abajo, para abajo Un munición Vale Cuidado No, déjame en paz Vamos, arriba Cuidado, mierda Voy a coger el rifle militar Y ayudar al compañero Mierda Ahí, ahí Ahí, ahí Ahora sí, eh Todos bien Arriba Sí Bueno Ahora, ¿qué pasa? Más bichos de estos No, sí, genial No, sí Ya que estamos Bueno Vamos a dejar esta lucha en medias Es un rollo Pero es que Llevas demasiado luchando Y un descansito Y da genial Y bueno Vamos a dejarlo aquí Pero enseguida Continúo grandando Así que lo veremos Sin perderos nada Y nada Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós